en la sala 2, mesa 2, y el tema ahora es el desarrollo de la cátedra de taller de diseño estratégico hacia la educación virtual, retos y oportunidades. Bandero, varios de Ecuador, si son tan amables de empezar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de participar en este espacio y queremos agradecer a la Universidad de San Luis de Potosí por habernos dado la apertura para presentar nuestras experiencias del periodo anterior académico en la Universidad Católica. Nuestra ponencia se titula Desarrollo de la cátedra de taller de diseño estratégico hacia la educación virtual, retos y oportunidades. Mi nombre es Paola Banderas y junto a mi compañero de cátedra, Jaime Guzmán, somos docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en las carreras de diseño de productos y diseño gráfico. Durante el semestre transcurrido, de febrero a junio, nos vimos confinados por la pandemia COVID-19 y tuvimos la particularidad de desarrollar la asignatura denominada taller de diseño estratégico tanto en la modalidad presencial como en la virtual. Esta asignatura corresponde a séptimo nivel en la sección profesionalizante y tiene la particularidad que trabaja con MIPIMES en la colaboración del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, realizando así una triangulación entre academia, estado y empresa privada, que apoya paralelamente la formación de los alumnos, promueve el desarrollo del sector productivo del país desde el diseño y abre oportunidades laborales a los estudiantes. Durante este periodo académico participaron empresas llamadas Ushut Ecuador, Cinco Juegos, Peluches Heart y Galapamigos. A continuación les presentaremos la estructura de la presentación. Empezaremos por contarles cómo y por qué consideramos importante el enfoque de una educación basada en la práctica. Continuaremos con la explicación de los proyectos colaborativos. Luego expondremos los tipos de modalidades utilizados en el taller. Compartiremos 10 estrategias hacia la modalidad virtual que encontramos importantes para el desarrollo de la asignatura en la virtualidad. Y finalizaremos con las conclusiones. Buenas tardes con todos. La cátedra de diseño estratégico tiene la particularidad de dictarse en conjunto con profesores de ambas carreras, quienes comparten el aula para generar un trabajo en equipo interdisciplinario con todos los estudiantes que cursan el taller. Durante este trabajo colaborativo se han desarrollado proyectos vinculados a más de 60 emprendedores, microempresarios y artesanos, a quienes se transfieren los productos de la colaboración con el intermedio del Ministerio de Producción, cuya modalidad ha abierto oportunidades a todas las partes participantes. El mayor reto para el taller durante el confinamiento fue, por un lado, alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura y, por otro, cumplir con el compromiso adquirido con las empresas participantes, las cuales afrontaron dificultades relacionadas con las restricciones de movilidad y cese de actividades productivas ocasionadas por el toque de queda nacional. Frente a estas circunstancias, fue crucial repensar cómo dictar y realizar las actividades relacionadas con unidades y temas de impartirse de forma remota, virtual y sincrónica. Frente a esto, la estructura metodológica del taller, que ha ido consolidándose en los últimos años, facilitó en gran medida alcanzar las expectativas de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El método de nuestro taller, denominado idea-tarea, basado en un método proyectual, alimentado desde diversas perspectivas teóricas, se ha consolidado en dos líneas generales de acción. El primero relacionado con la planificación del proyecto y el segundo con su ejecución. Estas dos fases se dividen en ocho pasos, de los cuales la primera parte, idea, hace referencia a las etapas de investigación, desarrollo, formulación de la estrategia y la planificación de actividades. La segunda fase, tarea, es el acrónimo de las palabras, trabajo, acción, donde se desarrolla lo propuesto, resultados, evaluación, donde realizamos una validación y testeo con grupos de interés, y por último la aplicación, entendida en el trabajo académico como la comunicación del proyecto, durante la cual se realiza la transferencia del conocimiento a las empresas. Las empresas que participan en los proyectos de colaboración son seleccionadas por un grupo de trabajo conformado por técnicos del Ministerio de Producción y los docentes encargados de la asignatura. La colaboración corresponde a unos objetivos específicos que son Diagnosticar las necesidades del cliente, una oportunidad o desafío existente en el ámbito del diseño empleando técnicas de investigación y definiendo requisitos. Evaluar si las soluciones planteadas cumplen con los requisitos de visión viables y por último, proponer soluciones de diseño que aporten como mejoras a la calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo social, económico y productivo de las pymes. Los compromisos de las partes se establecen mediante una carta de invitación a las empresas en la cual se determina que el equipo de diseño conformado por estudiantes desarrollarán una investigación respetando la confidencialidad de la empresa con el fin de establecer una situación inicial y plantear un proyecto con resultados únicos, originales y exclusivos en beneficio de la pymes. La realización del proyecto requiere la participación de la empresa en nueve sesiones, de las cuales tres corresponden al denominado acercamiento inicial y diagnóstico, dos sesiones para la presentación y aprobación del brief del proyecto y posterior construcción colaborativa del concepto estratégico de diseño, tres sesiones en las etapas de diseño y desarrollo y por último la asistencia a una exposición final del proyecto donde se realiza la transferencia. Durante el periodo académico de este estudio, las empresas asistieron a una sesión presencial en el aula donde conocieron a los estudiantes y mediante un ejercicio de integración se establecieron las expectativas y necesidades de la empresa. Este espacio fue idóneo para lograr un acercamiento y generar empatía entre los participantes. Pudimos conocer de primera mano los productos y las especificidades de las empresas con el fin de sistematizar la información que utilizarían posteriormente los estudiantes. Luego de esta sesión de arranque, se realizaron las reuniones posteriores para indagación in situ. Sin embargo, sobrevino la pandemia y las medidas de distanciamiento adoptadas por nuestro gobierno que afectaron la dinámica natural del taller. Es así que en este semestre inicia con la modalidad presencial donde se incorpora el hecho enriquecedor del contacto socializador, de la expresión corporal, de las sensaciones, de las emociones. Este acercamiento permitió que todos los participantes, tanto empresarios como docentes y estudiantes, interactuemos, reconociendo las capacidades de cada uno para formar trabajos interdisciplinarios. Además, mediante la entrevista inicial, se conocieron las fortalezas y las debilidades de la empresa, así como la gama de productos que desarrollan, mientras que en un taller posterior, los empresarios compartieron sus experiencias, potenciando el aprendizaje, definiéndose de forma participativa hacia dónde enfocar el proyecto. En la modalidad empleada a partir del distanciamiento social, fue la modalidad remota, la cual contempla un aprendizaje que se realiza a través de internet, con medios electrónicos, recursos virtuales o digitales. Esta modalidad, los docentes desempeñamos el papel de facilitadores, guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la tecnología de la información y la comunicación. Dentro del taller de diseño estratégico, nos apoyamos en el espacio de videoconferencias y en el entorno virtual de aprendizaje que hemos ocupado ya varios años, lo cual nos facilitó esta transición. Después de estos recursos, se genera la sinergia de trabajo colaborativo con todos los participantes, tanto internos como externos al proyecto. Frente a la situación de pandemia, la asignatura continúa en modalidad remota a través de la plataforma Teams de Microsoft. Este recurso facilitó la adaptación curricular, ya que los estudiantes poseen, cada uno de ellos, una cuenta en Office 365. Este entorno de trabajo integrado y sincrónico entre las herramientas de Office volcó a los participantes a usarlas de forma masiva y colaborativa a través de la nube. Dependiendo de las actividades, se recurrió ocasionalmente a otras plataformas como Google y Zoom. Estas plataformas permitieron ejecutar las fases del método de diseño, donde participaron todos los actores. Por ejemplo, el representante de Ushuta, Ecuador, elaboró prototipos para realizar comprobaciones con usuarios reales y de esta manera validar los requisitos establecidos. Los estudiantes del proyecto Galapamigos prepararon maquetas y prototipos para realizar validación con niños, los cuales eran hijos de personas cercanas a todos los involucrados. La socialización final del proyecto se la realizó mediante streaming a través de la página de Facebook del taller. Les invitamos en este momento a escanear los códigos QR de la pantalla para acceder a algunos de los videos de validación y transferencia del proyecto. Al finalizar la cátedra, el cumplimiento de los resultados de aprendizaje se midió desde varias perspectivas. El criterio de los estudiantes se visualizó a través de una encuesta en línea donde se preguntó acerca del conocimiento adquirido en las etapas del taller y el nivel alcanzado, obteniendo resultados satisfactorios. Los empresarios de Ushuta, Ecuador, implementaron la marca, el material promocional para redes sociales, el diseño del calzado y su empaque. El representante del proyecto Galapamigos se encuentra actualmente impulsando su proyecto mediante una alianza con nuestra universidad a través del departamento de promoción. Adicionalmente, la ingeniera Luciola Muentes, subsecretaria de Mipimes y Artesanías del Ministerio de Producción, dirigió unas palabras en el cierre del evento de transferencia, reconociendo los aspectos positivos del trabajo conjunto y ratificando el acuerdo de colaboración y destacando estos retos que pudimos superar sobre la pandemia. A continuación, les presentaremos 10 estrategias para el desarrollo de las cátedras con componentes teórico-prácticos que consideramos fundamentales para la modalidad virtual. El primero, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser entendido como una relación horizontal, de respeto, de construcción de conocimiento entre iguales. El crear en base al diálogo y la reflexión, generar conocimiento grupal donde se aprende del proceso y se refuerza a través del resultado. Aquí el docente debe ser empático y tener en cuenta las emociones que se generan mediante la interacción. El trato cálido, la respuesta oportuna, la retroalimentación efectiva y la evaluación formativa son imprescindibles. Como segundo punto tenemos, el plan de trabajo debe ser organizado y socializado, construido por los docentes que son el nexo, pero siempre abiertos a las ideas, promoviendo un trabajo participativo que genere acuerdos relacionados a los roles, a las responsabilidades, cronogramas y entregas. Es fundamental crear una estructura que guíe al estudiante a través de los temas que va a tratar, que plantee la construcción de conocimiento tanto individual como colaborativo y que permita una interacción sincrónica y asincrónica. La socialización de esta planificación, la retroalimentación de cada participante y su aceptación con los pasos, con esta socialización que hacemos, con este programa, son pasos fundamentales para generar el compromiso necesario para que sea implantado. Como tercera estrategia, el acompañamiento del tutor, que debe ser permanente, dando al alumno un apoyo sentido durante todo el proceso educativo. Es necesario que el profesor esté en la capacidad de manejar emociones, se conecte con cada estudiante para así poder promover una actitud abierta y receptiva. En cuarto punto, tenemos la comunicación fluida, que debe ser considerada en todos los ambientes en los cuales existe esta relación. En la virtualidad, tenemos el espacio de la videoconferencia y también el aula virtual. El punto cinco es la virtualidad, la cual permite características de la presencialidad, como son la gestualidad, tono de voz, comunicación con respuesta inmediata, lo que fomenta las relaciones interpersonales. Nuestro punto seis hace referencia a que el docente debe diseñar un espacio integral que no solamente considere el aspecto académico, también es importante considerar el aspecto social y cultural para una instrucción holística. Nuestro punto siete indica que utilizar recursos innovadores es fundamental. Conocer e ir creando en el camino formas innovadoras de enseñanza, aplicar estrategias creativas y didácticas que atraigan la atención del estudiante, enfocado en las nuevas formas de aprender que van surgiendo con los cambios generacionales. El punto ocho nos insta a aplicar evaluaciones diagnóstica, formativa, sumativa y auto evaluaciones que permitan una retroalimentación durante todo el proceso educativo. La evaluación diagnóstica nos permite empezar reconociendo en el estudiante necesidades y formas de aprender, recoger sus expectativas sobre la asignatura. La formativa, en cambio, nos permite conocer el progreso del aprendizaje, redireccionándolo si es necesario, y la evaluación sumativa permite verificar el grado en que se cumplen tanto el objetivo de la asignatura como los resultados de aprendizaje. Nuestro punto nueve indica que el estudiante debe tener la posibilidad de seleccionar actividades según su forma de aprender. Este es un reto dentro de la virtualidad, ya que una de las estrategias más interesantes es el procurar medios evaluativos con los cuales los estudiantes se sientan cómodos y respeten su manera de aplicar los conocimientos aprendidos. Y, por último, el aprendizaje debe ser útil para resolver necesidades. Debemos motivar al estudiante a aprender ya que tiene la certeza de que lo aprendido sirve para aplicarlo en su vida cotidiana. Bueno, les presentamos a continuación las conclusiones. El éxito del taller de diseño en la modalidad virtual se debió en buena manera a la organización y a la experiencia previa en la modalidad presencial. El contar con material, actividades y recursos utilizados anteriormente nos permitió la adaptación, el seguimiento y el control conforme se iba avanzando con el taller. El grupo reducido de estudiantes de esta primera experiencia remota, el contacto constante entre los docentes para poder apoyar cada una de las actividades planificadas y el seguimiento continuo mediante tutorías conllevó a cumplir con el horario establecido y consolidar el método de enseñanza de la asignatura a través de medios virtuales sincrónicos. Esta experiencia pensamos que abre posibilidades de generar un taller basado en B-Learning con gran potencial educativo. Entre los aspectos a destacar del método aplicado en la virtualidad encontramos la participación de actores, la aplicación de conocimiento en la realidad, la reflexión grupal como constructor del conocimiento, la colaboración y compromiso entre estudiantes y docentes. También instamos a revisar periódicamente la situación emocional que enfrenta cada estudiante en cuanto a la salud personal y familiar. La capacidad de enfrentar el aislamiento, la convivencia, entre otros factores, es fundamental para obtener un desenvolvimiento acorde en el ámbito académico. La generación de recursos digitales alojados en la nube permiten enfrentar las fallas de conectividad durante sesiones virtuales sincrónicas. Estos recursos están disponibles para consulta y se vuelven un potencial para generar recursos académicos a la par que dejan registro para construir y reflexionar sobre el actuado y seguir construyendo este conocimiento basado en la práctica. Para concluir nuestra ponencia quisiéramos invitarles a visitar las redes sociales de nuestra carrera de diseño. Estamos en Facebook como Somos Diseño Puse y adicionalmente les dejamos aquí un código QR donde se puede accesar a través del Facebook con denominado Strategic Design C a una página que hemos elaborado para el taller de diseño donde se alojan distintos proyectos que estamos desarrollándolo ya durante este periodo académico el cual lo seguimos dictando desde la virtualidad y sé que hay algunas universidades que ya están con planes de retorno a la presencialidad están cinco universidades aquí en la ciudad en el Ecuador con esos planes de retorno a la presencialidad como planes piloto sin embargo nosotros todo este semestre académico lo terminaremos desde este espacio virtual y tenemos actualmente siete empresas que están participando con proyectos y el avance se puede ir visualizando en esto que le denominamos el micrositio y que pueden acceder a través de este código QR queremos darles las gracias por su atención la apertura también a la universidad por permitirnos compartir este conocimiento que hemos ido generando y estas experiencias que han surgido de la cátedra les dejamos aquí nuestros correos electrónicos para contactarnos y seguir en contacto luego de esta de ver esta ponencia muchas gracias a ustedes muchas gracias un tema hermoso vemos que han aplicado bien en el be learning en el be learning ¡Gracias!